Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos con Isaac Hanitz, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por Fuerza por México. Háblanos sobre tu infancia. Bueno, la verdad es que fue una infancia muy segura, muy divertida, en donde teníamos un Cancún que podíamos disfrutar sin problemas de estar pensando en temas de inseguridad, como desafortunadamente estamos hoy, y eso es lo que queremos regresar, eso es lo que queremos tener, eso es lo que nos merecemos los benitojuarenses. ¿Qué propuesta tienes para los niños? Bueno, primero felicitarlos el día de hoy, el 30 de abril, que disfruten mucho este día, sobre todo si es posible con sus familias, y nosotros tenemos una gran responsabilidad, sobre todo no solo porque somos adultos, sino porque somos adultos involucrados en el servicio público. Necesitamos asegurarle oportunidades reales, tanto de estudio como de prosperidad, para todos aquellos niños y sobre todo una infancia segura. Una infancia en donde ellos se dediquen solamente a sonreír y a jugar. ¿Qué opinas sobre la guerra sucia? Bueno, es algo que están usando los que no están ganando, y que se la pasan simplemente inventando y sacando de contexto información. Al final ya a la gente no la podemos engañar, ya se están dando cuenta que nadie quiere más de lo mismo, y mucho menos quieren ir por alguien que representa una continuidad de lo que estamos viendo en nuestra ciudad. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Sí, por favor, disfruten este día 30 de abril, en caso de que esté un niño en su familia, que disfruten, que los apapachen, que quieran mucho a los niños, nos toca cuidarlos, nos toca procurarlos, y nosotros aquí en compañía de mi esposa, pues estamos muy contentos y celebremos a nuestro hijo en un ratito más. Muchas gracias. El próximo día pasaremos a Semáforo Naranja, de Semana Santa y Semana Bayón. Bueno, amigos de Vancouver Channel, esta ha sido la entrevista del día de hoy. ¿Qué medidas se están aplicando?